Como tú lo decías, se realizó pues el sorteo del campeonato descentralizado del presente año, ¿no? Un sorteo que se pinta complicado a la hora de entender, pero la geografía de nuestro país y la cantidad de equipos que tenemos en altura hacen necesario este tipo de sorteos. Ayer lo dijo Moisés Barak, ¿no? Hay cada vez más equipos de altura, por lo menos este año. Tenemos Cienciano, Redalgar Silaso, Mergal, UTC, Sport, Huancayo e Intigaz. Estamos hablando de seis equipos de altura. Seis equipos de altura, importante. Entonces, para equiparar las cosas... Y ahí está un poquitito, un peldañito menos a más León de Huánuco. Va a estar bastante complicado para la gente de la zona costera, ¿no? Los equipos de la capital. Cada vez son menos equipos en Lima, ¿no? Prácticamente estamos hablando de cinco equipos, Alianza Lima Universitario, ¿no? Sporting Cristal, Pacífico Fútbol Club y, por supuesto, la Universidad San Martín, ¿no? Hay que decir que para este sorteo, pues, se dividieron en cuatro grupos, ¿no? Primero estaban los compadres. Estaban los principales. Segundo, los equipos de Lima que faltaban. Tercero estaban Unión Comercio, Juanaurich, Lavallejo... Los provinciales que no son considerados de altura, ¿no? ... y José Galvez, ¿no? Y en el siguiente grupo de equipos estaban, sí, precisamente... Se van a hacer lo más difícil de locales. La intención, básicamente, del sorteo era que no se repitiera que un equipo del llano juegue dos veces seguidas en altura. Esa era un poco la idea del sorteo. Esa es la idea, por lo que decía, la geografía del Perú exige, pues, que se hagan ese tipo de sorteos. Pero para entender más cómo fue el asunto del sorteo, la nota de Juan Pablo Olivares. Se realizó el sorteo del feature del torneo descentralizado 2013. Serán 30 emocionantes fechas que tendrán como día de inicio el 10 de febrero. En la primera jornada, el vigente campeón Sporting Cristal debutará en Lima, nada menos que ante la Universidad San Martín. Mientras que la Alianza Lima se estrenará de visita en Cajamarca ante el UTC. Y el compadre universitario de deportes enfrentará como local a la Universidad César Vallejo. Abrir el campeonato con la San Martín, un equipo siempre difícil. Sí, claro, por supuesto. Es un equipo que ha tenido, pues, este... Torneos importantes, títulos importantes y siempre es un rival de cuidado. Ok, y después de Huánuco. Así es, así es. Pero bueno, es así, como te decía al inicio. La geografía de nuestro Perú es un poco complicada, pues, tiene que entenderla así también. Así es, todos sabemos que son 6, 7 equipos de altura, así que estamos preparados para eso. Por eso mismo que estamos ahora en Arequipa, haciendo la pre-temporal en una ciudad de altura. El primer clásico del fútbol peruano en el 2013 será en la sexta fecha, teniendo a Alianza Lima como local. Sin embargo, el enfrentamiento entre los compadres y en sí la fecha completa se suspendería, porque precisamente ese día se realizará la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. ¿Postergaremos, pues, la revocatoria? No, no sabemos todavía. La verdad que no sabemos. ¿Pero por seguridad del pueblo, del hincha? No, el gobierno no lo va a permitir, de ninguna manera. Hay que postergar la fecha completa o postergar... Además, tiene que ser la fecha completa. Porque no solamente no va a aceptar el clásico, no va a aceptar ningún partido en Lima. Que son dos días antes, se conversará, se suspenderá, ya llegará el momento en que veremos qué es lo que tenemos que hacer, depende del gobierno. Decía Lucho Sousa que esta fecha se tendría que postergar. Claro, obvio, con todo... con lo que normalmente se hace, ¿no? Se posterga y ya, como haremos en alguna fecha, nos sentaremos en una asamblea y acomodaremos toda la fecha, imagino, porque no solo son partidos, solo son todos los partidos que tienen que reprogramar, ¿no? Ahora, ¿podría ser ventaja? Porque en la quinta fecha te toca Cristal, de repente para que los muchachos descansen un poco, planificar el clásico. Bueno, eso sí es verdad, jugamos, también estamos en Lima los dos, creo que luego viaja antes, entonces nos puede acomodar a nosotros, ¿no? Pero igual todos saben que los clásicos son clásicos y se juegan igual, igual, y ahora los dos tenemos nuevos equipos y tenemos que ver, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento, en esa fecha, de repente puede jugar un viernes? Tenemos que verlo en el momento. Quien parece salió más que conforme con el fichur del campeonato es el Real Garcilaso, ya que los cusqueños no saldrán del Cusco las tres primeras semanas. Sí, estamos conformes, hemos visto que está igual para todos y en las primeras 15 fechas se van a dar la vuelta para las 30 fechas, ¿no? Sí, estamos conformes y hemos visto que vamos a jugar en la primera fecha contra Sport Huancayo y a su vez también vamos a seguir en el Cusco jugando de visita contra Cinciano. Y también se nos facilita las cosas porque justamente en esa semana también tenemos la Libertadores con Independiente Santa Fe. O sea, prácticamente para los planes del Garcilaso el cronograma de actividades nos está sirviendo mucho. ¿No pudo ser mejor entonces el inicio del campeonato para el Garcilaso? Claro, en lo que se refiere a lo que es el traslado de los equipos, no pudo ser mejor en lo que es el cronograma porque prácticamente en esas tres semanas no vamos a salir del Cusco. Vamos a jugar primero de local, luego vamos a jugar Libertadores de local y también vamos a jugar de visita del local y nos va a ir bien el cronograma. Finalmente Luis de Sousa Ferreira, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, fue claro al referirse al polémico caso de los equipos que no respeten los derechos de televisión. Luego, grande, lo que tiene que llevar es un acuerdo directorio que ellos lo han firmado y lo han acordado, que llevar acá en la manga el logotipo de Movistar. Así es chico vamos. ¿Esos problemas no van a llegar a, digamos que hasta que se postera el campeonato? ¿Se puede posterar con esos problemas? No, ninguno, no se va a posterar. ¿De todas maneras? Simplemente si el equipo que va a jugar con otro canal no quiere llevar el logo, no le daremos pasajes. El campeonato sigue porque es el logo para pagar los pasajes. ¡Gracias!